¿Quién empieza ahí? Pero me voy a hacer tan poco para que te duela Pero altas tortas fritas que se manda tu abuela Me voy a centrar mis problemas personales Fíjate como en el rap tengo todos los racionales Reacciono a todos los que se creen que tienen rimas internacionales Pero los míos es nacionales Ay, se me va el aire, pero me puedo trabar No, no lo puedo trabar, sino que te puedo imitar Pero bueno, el Thor sabe que no la vas a clasificar Porque hoy el colegio se va a hundir porque vos te vas Mi hermano, te enseño las realidades En realidad te enseño las cualidades Yo me trago las mentiras Tener razón la trago para después escupirte las verdades Y en esto vengo y en esto yo me concentro Perdido entre mentiras, eso es mentira Porque yo entre verdades me encuentro Porque esa actividad no despego a la base Pero hacemos así, mi hermano, te demuestro Tengo plata y en esto yo ya te gano No tienes un desenlace, sos humano, sos inafricano Que viene y no hace, no hace nada No hace nada y se va, no hace nada Tira para afadarlo de rap No puedes tirar un encino, este no es un pino No puedes tirar de así, mi hermano te yo Un aplauso vieja Me gusta Hermano, esto no me parece extraño Te voy a ganar, te vas a donar hace un año No estoy perdido entre mentiras Que este rapero hasta acá me parece que es un engaño Es un engaño, vos no lo entendés Es un engaño y una mentira Te diría que vos pasés, vos no lo entendés Que ahora tengo la fluidez Mi hermano, no estoy corriendo Mi hermano, yo soy el 10 El 10 te pego en 3, vos no podés Te pego en 4, estás en 4, yo te mato con fluidez Con perdido a mí, tu rap es pura estupidez Hey hermano, fíjate que este gordo yo le hago daño Dice que eso pase, va a ser algo extraño No voy a tirar mentira contra un rapero de tres meses Contra el de dos años, pero va, sabes que eso es realidad No te voy a decir la mentira, sabes que te voy a decir la verdad Porque me tengo obviamente con tu colesterol Sabes que vos sos el Thor, te querés parecer al Thor Pero no, sabes que esta falta de acotes Fíjate como no mate, que este gordo rebote Pero lo hago así, en esto va a rapear Que vos rebotes, entre ronda es tu cualidad Pero va, en esto fíjate como entra en la estática Vos rebotás y si que nosotros te agarremos de máquina Pero fíjate como en esta, fíjate que es la guía Bosos de las verdades, pero de cajones a la manzana podrida 1, 2, 3, 2, 1 Vamos Un aplauso